Preparado, cuando quieran Con tu voz y mi voz Construyamos la ciudad Melodía de la libertad Nuestras calles, la canción Es el mento, la más pura inspiración Nuestras letras y el camino No hay cadenas ni uniformes Nuestra ley es el instinto Marchamos descoordinados Tiempos de revolución Esta canción se canta en un solo grito Liberación, el coro de los que están vivos Esta canción se escribe con el puño altivo De los que vamos en contra de lo establecido Rock and roll del amor Himno de mi corazón Combustible de mi vida Podrán pasar mil años más Y el sentimiento nunca morirá La pasión se lleva dentro No hay cadenas ni uniformes Nuestra ley es el instinto Marchamos descoordinados Tiempos de revolución Esta canción se canta en un solo grito Liberación, el coro de los que están vivos Esta canción se escribe con el puño altivo De los que vamos en contra de lo establecido Esta canción se canta en un solo grito En un solo grito Liberación, el coro de los que están vivos Esta canción se escribe con el puño altivo De los que vamos en contra de lo establecido Esta canción se canta en un solo grito En un solo grito Esta canción El coro de los que están vivos De los que están vivos Esta canción se escribe con el puño altivo De los que vamos en contra de lo establecido